La explosión social que ha ocurrido en las últimas semanas en Latinoamérica ha evidenciado el fracaso de los partidos políticos para promover y contener las movilizaciones masivas, pero además se nota un aprovechamiento de regímenes populistas para generar caos en los países democráticos, explica el politólogo Félix Maradiaga. Han venido perdiendo esa capacidad de actuar como muros de contención o como mecanismos o plataformas movilizadoras. A lo largo de los últimos años hemos visto como lo que se conoce como el fenómeno de los indignados ha hecho que los partidos políticos tradicionales pierdan esa capacidad, ya sea la de movilizar o la de contener. Por otro lado encontramos excepciones como son los mecanismos del populismo que se ha visto en Ecuador durante la administración anterior o Venezuela a partir de todo el fenómeno chavista, Nicaragua con el fenómeno del Frente Sandinista que es una utilización del clientelismo a unas nuevas proporciones. Por otro lado tenemos que entender las diferencias, es decir, el fenómeno que se está viendo en el caso concreto de Ecuador con el gobierno democrático de Lenín Moreno es claramente un escenario de disrupción provocado por sectores que han estado controlados por el correísmo y que de alguna forma están aprovechando descontentos auténticos de la ciudadanía para poner a tambalear los esfuerzos de transición democrática. Apunta que con este tipo de situaciones en la región se distrae la atención de los esfuerzos internacionales específicamente para con la crisis en Nicaragua y Venezuela. Podemos ver las noticias internacionales a partir del día de ayer, el caso de Bolivia, pero mucho antes por ejemplo la situación de enorme violencia que está viviendo el Estado de México, me refiero a los Estados Unidos mexicanos, no solamente en la situación de Culiacán, sino en varios otros estados, y te voy a dar un número solamente de manera comparativa, en lo que va la administración de López Obrador ya van más de 20.000 personas que han sido víctimas de la violencia en México. Entonces naturalmente cuando ves esos números tan inmensos de violencia en el caso mexicano, solo para citar un ejemplo, esto tiende a restar el enfoque de un caso como el de Nicaragua que puede parecer que no tiene los niveles de emergencia hemisférica que se está viendo en otros lados. Por esa razón la incidencia internacional, y entro a este otro tema que está vinculado a tu pregunta, la incidencia internacional de la oposición nicaragüense debe ser un frente insistente. A veces escuchamos a algunas personas de la opinión pública que de manera muy normal preguntan, bueno, ¿por qué no avanzamos en el frente internacional? Y es que el frente internacional está muy convulso con todas estas cosas que están sucediendo. Marcos Medina, Noticias 12.